Ya lo conocen, pero igual voy a decir unas palabras. Axel es licenciado en Economía y doctor en Economía por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Es un licente regular de la Casa de Altos Estudios e investigador del CONICET. En la gestión pública, probablemente entrevenido, fue secretario de Política Económica, ministro de Economía y actualmente es diputado nacional. Axel posee, y esto sí que a lo mejor no lo saben, posee diversas publicaciones sobre teoría económica y sobre coyuntura. Su tesis doctoral se publicó bajo el título Fundamentos de la Teoría General, las consecuencias teóricas de Lord Keynes. Recientemente, voy a decir esto, recientemente alguien dijo de él que fue quien mejor comprendió a Keynes en la Argentina. No lo dijo con la mejor de las intenciones, pero no importa, yo lo recorto y lo digo igual. Pero también hay que decir que, además de Keynes, también trabajó y estudió mucho a los principales pensadores económicos, como lo demuestra su libro, Siete elecciones del pensamiento económico, cuyo último capítulo está dedicado justamente a Karl Marx. Así que escuchamos a Axel. Bueno, tenemos un tiempo breve porque después de este evento hay otro más que empezaría a las media hora. y la verdad que no quisiéramos tomarle demasiado, voy a tratar de atenerme a los 20 minutos. Lo primero que tengo que hacer es felicitar y agradecer por esta invitación y por este evento al rector de la Universidad Federico Tea. También obviamente a Pablo López, que se dedicó a invitarnos a todos nosotros, insistirnos y a lograr que hoy estemos acá nosotros y seguramente también ustedes. Lo primero que tenemos que decir es que en una época de bastante, yo diría, oscuridad y desasosiego, hoy estamos festejando un cumpleaños. Es el cumpleaños de ese señor, cumple 200, así que es una ocasión que creo que hay que tomarla así, como un festejo, como siempre son los hechos que tienen que ver con la reflexión, con el pensamiento. También lo que quería agradecerles es estar rodeado de estos dos panelistas, a los que conozco hace mucho tiempo, a Karina, que fue, no sé si compañera en la facultad, casi, también en la política de la Facultad de Ciencias Económicas, allá por los 90. El aire hoy tiene bastante tufo a los 90, de nuevo, una época donde también Karina formaba parte de los que hacíamos política contra el neoliberalismo en la facultad y en el país. En ese momento, allá atrás, con señores que seguramente ya nadie vio más ni quiere ver más, como cabalos, pero que misteriosamente reaparecen como esto de un espectro, un fantasma que recorre Argentina, que es el fantasma del neoliberalismo. Así que Karina me hace acordar a eso por la parte buena, por la parte de que en los momentos difíciles también se militaba en una época, al que me he referido varias veces, porque era una época bastante de desmovilización, de despolitización, de desprestigio de las organizaciones. Uno repartía un volante en la facultad, de verdad Karina, y te lo tiraban a la basura porque la política estaba muy mal pensando en las universidades, así que celebro también todo este interés, toda esta militancia, todo este entusiasmo. Después Karina en Flavio, también en General Sarmiento, en varios lugares, hemos sido ya colegas y bueno, nos hemos cruzado también en la militancia política en los 12 años anteriores. Y después tengo aquí al lado mío a Pablo Levin, con el que hacía rato que no me encontraba. Me encontré en la Plaza del Congreso el otro día, después de bastante tiempo. Pero decía Karina que tenía en el panel a dos especialistas en Marx. Yo creo que he sido en algún momento especialista en Marx. Ahora hace tiempo que no me dedico a estas cosas, así que voy a hacer hoy una exposición basada en esos recuerdos que tengo que he actualizado para hoy poder dedicar estos minutos acá. Pero sí, lo que inevitablemente hay que señalar es que al lado mío está Pablo Levin, que es una de las autoridades más grandes sobre el pensamiento de Marx de la Argentina. Y lo digo porque lo sé muy bien y porque es así, y del mundo también. Así que para mí simplemente va a ser un recuerdo de aquellos tiempos porque yo también de Pablo fui alumno, después ayudante, colega y fui también, bueno, colega en varias batallas en esa Facultad de Ciencias Económicas en esos malos momentos que hoy siguen o que se han estirado pero que se han profundizado seguramente en estos años, en estos últimos dos años. Pero también yo me considero un discípulo de Pablo. Así que lo voy a escuchar también con mucha atención a él y hay un especialista en Marx en esta mesa y de Pablo. Así que lo que yo quería hacer hoy, primero señalar algo que es obvio, me contaban sobre esto que estamos haciendo acá, que se hizo en la UBA, que se va a seguir en el Centro Cultural de la Cooperación, que estos 200 años del nacimiento de Marx han tenido conmemoraciones y festejos a lo largo y a lo ancho del planeta, en todo el mundo se está festejando esta fecha, lo cual es un muy grande reconocimiento de Marx. Me decían que los semáforos en Alemania hoy tienen, en muchas ciudades, no sé si en todas, pero una carita de Marx en recuerdo en Alemania, que hoy no tiene precisamente autoridades marxistas a cargo del gobierno, pero sí hay un reconocimiento, obviamente, inevitable de la envergadura que tiene el pensamiento Marx. Karina decía que era probablemente el más importante de los pensadores en el terreno de la crítica social del siglo XX. Yo coincido con eso. Y venía hoy acá a hablarle a un público que no es, por lo que veo y por lo que me han dicho, y por la cantidad economista y especialista en esto. Así que venía a dar algunos pantallazos sobre lo que yo entiendo, que son cuestiones centrales sobre el pensamiento de Marx, y casi diría al revés, no centrales o importantes, sino imprescindibles. La influencia de Marx ha llegado realmente a pliegues insólitos del pensamiento contemporáneo. Casi uno podría decir, buena parte, por no exagerar y decir todo, pero buena parte del pensamiento social y económico contemporáneo no es otra cosa que una respuesta a las críticas de Marx y a las ideas de Marx y a la obra de Marx. Uno dice, bueno, en los marxistas es obvio que hay una continuidad y hay un desarrollo y hay una discusión con Marx. Pero la verdad es que las teorías económicas contemporáneas no marxistas, las más profundamente neoliberales, liberales o reaccionarias, son también una respuesta y en muchos casos explícita a las ideas de Marx. Entonces de Marx se puede decir muchas cosas, que su pensamiento hace falta completarlo, ayornarlo, repensarlo, adaptarlo, se puede decir muchas cosas. Pero indudablemente lo primero que hay que señalar es que el pensamiento moderno de la economía más reaccionaria no es otra cosa que un intento de respuesta a Marx claramente fallido. Es decir, no han podido todavía en esa pulsera histórica responder ni una sola de las críticas que Marx en su época ya les había dicho. Así que es tremendamente actual la obra de Marx. Eso creo que es lo primero que debemos reconocer. Es una obra que además, y me parece importante, sobre todo en una universidad, y la universidad pública plantearlo, es una obra, la obra de Marx, lo que Marx escribió. Porque la obra de Marx, como decía Karina, es generalmente, por los especialistas, por los estudiosos, prolijamente dividida en obra de juventud, obra de madurez, obra tardía, y después es dividida en el pensamiento económico de Marx, en el pensamiento jurídico de Marx, en el pensamiento epistemológico de Marx, en el pensamiento sociológico de Marx, en el pensamiento filosófico de Marx. Es como si Marx, para los que lo estudian, también por lo prolífico, también por lo extenso, también porque uno todavía no entiende cómo sin una computadora podían escribir, y sin internet, estos millones, y sin luz eléctrica, ¿no? Millones y millones de letras, palabras, y cómo cuando uno mira a los pensadores de aquella época y pone en fila su obra, que es algo que le está negado hoy prácticamente a todos los que trabajan en el campo intelectual. Es decir que es, no voy a decir inabarcable, pero muy muy extensa la obra de Marx. Ahora se la ha dividido mucho. Decía que ahí, es como si Marx no fuera Marx, sino que hubiera un Marx economista, un Marx filósofo, un Marx historiador, un Marx jurista, un Marx epistemólogo. Y la verdad que vengo hoy, en su cumpleaños, y de manera póstuma, a alzar una queja contra esa división de la obra de Marx. La verdad que, obviamente, que cualquier pensador tiene evolución en su pensamiento, pero Marx es un autor que se ha dedicado de una manera bastante clara y bastante prolija a retratar, a dejar evidencia, a dejar testimonio de los cambios y mutaciones que ha hecho su propio pensamiento. Marx lo escribió. No hay hoy una autobiografía de Marx, ni una autobiografía intelectual de Marx. Pero en sus prólogos, en su correspondencia, Marx deja claro y deja por escrito cuando produce avances, cuando cambia de idea, cuando cambia de frente. Y una de las cosas más claras para mí de la lectura de la obra de Marx, es que Marx fue, entre ese pensamiento de juventud, que muchas veces es tremendamente citado, y ese pensamiento de madurez, y entre ese pensamiento más filosófico, de aquella época en que participaba en los grupos de jóvenes hegelianos, de izquierda y de derecha, hasta que escribe su obra más importante, El Capital, Marx hace claros y evidentes avances, pero no lo digo yo, lo reconoce él mismo. Entonces, él mismo deja manifiesto que aquello que había escrito antes, en realidad había sido reformulado, reubicado, y que le va a dar expresiones terminadas. Digo esto porque es un subterfugio bastante recurrente el emplear citas de Marx de sus épocas casi púberes, para justificar algunas posiciones y algunas conclusiones acerca de qué decía Marx. Y eso ha armado varias polémicas, pero yo vengo a descalificar eso, y vengo también a plantear otra queja y otro problema, que es que Marx ha sido víctima de algo que lo ha dejado prácticamente excluido del estudio en las universidades. Yo digo, Marx tuvo una evolución en su pensamiento hasta que llegó, y me voy a permitir identificar, su obra de madurez específicamente con El Capital, que además es una obra inconclusa, es una obra que escribió hasta el día de su muerte, y reformuló y corrigió hasta el día de su muerte. De hecho, lo que hoy conocemos publicado de El Capital, es algo que terminó editando su albacea, su compañero Engels, después de muerto. Y entonces, hoy todavía descubrimos, porque fueron prolijamente escondidos, algunos manuscritos de Marx que quedaron afuera, y algunas versiones que quedaron afuera de lo que hoy conocemos como la obra publicada. Es decir, la obra publicada no es una obra publicada, estrictamente porque no terminó de publicarla él. Eso solo ocurrió con el tomo 1 de El Capital. Pero voy a tomarme esta licencia, voy a decir que la obra de Marx es El Capital. Y el problema que estamos teniendo para estudiar a Marx es que El Capital no cabe en ninguna de las facultades en las que hoy está dividido el pensamiento del campo de las humanidades o de lo social. No se estudia en ningún lado El Capital. Hay obviamente enrosas excepciones, una es el trabajo y la lucha que ha dado siempre Pablo Levin por poder estudiar El Capital en la carrera de Economía. Pero deberán saber ustedes que debido a cuestiones que tienen que ver con las currículas, que tienen que ver con varias cosas, y tienen que ver también con la política, y tienen que ver en la Argentina con la dictadura militar, y tienen que ver con hechos mucho más cruentos que cuestiones filosóficas. Pero lo cierto es que a Marx como economista, que es el Marx en su palabra más calificada y más autorizada, la verdad que no se lo estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Aparece relegado a los programas de Historia del Pensamiento Económico, algunos cursos o talleres o cursos de materias optativas, como la que da Pablo acerca del Capital, la economía marxista, pero es apartada de la enseñanza de la teoría económica. Es decir, no cabe en la Facultad de Ciencias Económicas, no cabe en la enseñanza de la economía. Quiero decir que muchos economistas se reciben sin haber leído prácticamente nada de la obra de Marx, a pesar de que todos los autores a los que sí leen, en realidad y en el fondo están discutiendo con Marx. Entonces eso es muy injusto, por eso la queja. Porque se lee a sus detractores, pero no se lo lee a Marx. Precisamente en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero después ocurrió algo también bastante perverso, que no tiene que ver ni con una persecución específica al pensamiento de Marx, que la hubo y la hay, sino que tiene que ver con la estructura que ha tomado la ciencia social en la época actual. Es que la ciencia social no es una, sino varias. Está parcelada, está fragmentada, y están los sociólogos, los politólogos, los filósofos, los historiadores, y cada una es una disciplina separada. Y cada una de ellas, ahí, paradójicamente, paradójicamente, porque si el Marx definitivo es el Marx economista, diríamos hoy, que no es estrictamente así, pero es el Marx del capital, el problema que hay es que precisamente en las facultades donde se estudia más a Marx no suele leerse el capital, porque se dice que esa es la obra económica de Marx, que debía leerse en la Facultad de Ciencias Económicas, en Economía, pero ahí no entra, no cabe, y se lo ha expulsado. Entonces, hoy tenemos, a pesar de esto, de lo imprescindible, de lo importante que es la obra de Marx, para los marxistas y para los no marxistas, y particularmente para los detractores de Marx, a Marx no se lo estudia seriamente en los programas oficiales de ninguna facultad en la que hoy está dividida la universidad y la universidad pública, cuando debería indudablemente ser un factor central. Esa es la primera cuestión que quiero plantear el día de su cumpleaños, que es una... Cifro. De su cumple siglo, ¿sabes? Y lo otro que quería hacer, para no extenderme mucho más con el tiempo, ¿cuánto me quedé? Cinco. Cinco minutos, bueno. Esta era la presentación. Ocho. Pero no, cinco, cinco. Ocho. No. Pero quería hablar de algunas cuestiones en donde ese punto es imprescindible. Es decir, Marx revoluciona la teoría económica y crea la teoría económica moderna en todas sus vertientes, en la marxista y en la antimarxista y en todos los matices que uno pueda encontrar en el medio. Es imperdonable que no se lea Marx. Pero, en particular, quería destacar algunos puntos entre los tantos, porque el primero que... Lo primero que acabo de decir es que Marx está tremendamente vigente y presente en aquellos que lo niegan, lo odian, lo repudian y lo quieren expulsar permanentemente. Ahí está. Porque no es más que una respuesta a las teorías de Marx lo que han escrito. Es como decía, una respuesta fallida a muchas de las teorías de Marx. Pero, por otro lado, hay puntos en los que Marx metió su intelecto, su cerebro, metió la cola en los que está indudablemente dominando todavía el campo de la discusión. Y quiero plantear esos puntos porque, primero, reivindicando la unidad de la obra de Marx. Que no se puede leer un pedacito, un parrafito, una cosita suelta al Marx que se estudia en sociales, al Marx que se estudia en filosofía, al Marx que se estudia en psicología, y al Marx que se estudia o que no se estudia mayormente en economía. Sino que hay un solo Marx y ese solo Marx es el que mejor habla y el que más profundo es. Pero, también es cierto que hay cuestiones donde las teorías de Marx son, en realidad, prácticamente lo único que se ha escrito. Y después se han escrito notas al pie, apostillas, someras críticas, pero ahí está el pensamiento de Marx. Y uno central tiene que ver con la cuestión de la relación entre la economía y la política. Entre la economía y la política. Es algo que se ha discutido mucho, de eso ha hablado de alguna forma Karina, ¿no? Esta idea de un Marx determinista. No solo determinista en cuanto a las etapas de la evolución del capitalismo, si queremos, pero más en general de la historia humana. ¿No? Esos modos de producción, regímenes de producción que es la lectura más cuadrada que no es la de Marx. Y probablemente cuando alguno a través de una cita trata de decir esa lectura es la de Marx es porque esa cita está tomada, no voy a decir fuera de contexto, algo peor, fuera de concepto, es mucho peor que sacar algo de contexto, sino usar las palabras sin haber antes hecho una elaboración sobre esas palabras. Pero la cuestión de la relación entre los procesos políticos y los procesos económicos, en esa discusión Marx está omnipresente. Y planteo para los que no son economistas o no han leído estas cosas y se preguntarán de qué cazo estoy hablando, ¿no? Lo que quiero decir es que por ejemplo estos días hay una corrida cambiaria. bueno, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con la oposición? O sea, ¿cómo afecta? ¿No? ¿Qué pasa? Sí, sí, pero no, pero lo quiero traer ahora porque ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la política, con el campo de lo político, con sacudones económicos tan importantes? Dicho de otra manera, cuando hay cambios económicos, cuando hay transformaciones económicas, cuando hay determinados procesos económicos, la política está subordinada a estos procesos económicos, es decir, tenemos que estudiar la economía para entender la política. Bueno, ahí se le atribuye a Marx muchas veces esta relación mecánica, ¿no? Como, donde aparece Marx como si Marx dijera que a cada hecho económico se le corresponde un movimiento político unívoco determinado y además para el que lo pueda comprender a fondo definido, perfectamente definido, inexorable. Y a mí me parece que esa no es la posición de Marx. Y había traído varias citas pero no tengo suficiente tiempo así que simplemente voy a decir que esa no es la posición de Marx pero es la voz más autorizada para hablar de esto. Y se lo puede encontrar a Marx en su correspondencia en su obra de juventud en el capital hablando de la vinculación entre lo que hoy conocemos como esfera de lo político y la esfera de lo económico. Lo que indudablemente Marx planteó y que es algo que tenemos que entender es que en realidad la división lo que está mal de esto es pensar que son dos esferas separadas. No hay tal separación solamente en el pensamiento y en la ideología entre lo económico y lo político y acá quiero probablemente honrando un poco también lo que está pasando y lo que y lo que hoy estamos atestiguando esto que dicen tiene que tener otro ministro de economía el gobierno porque no tiene o se equivoca o el presidente no sabe de economía y no puede o no sabe de tal cosa o de tal otra no sabe de nada entonces no importa no importa no importa lo que digo es que acá vengo a reivindicar algo que pasó en la Argentina que tiene que ver con la relación entre lo político y lo económico porque hubo una época que son los periodos neoliberales que la Argentina con sus modificaciones experimentó donde hay una primacía muy fuerte del discurso económico de la cuestión económica donde todo lo que tiene para decir el gobierno es aquello que ocurre en la espera económica fíjense que estamos hablando del tarifazo del ajuste y siempre ha sido importante la economía pero evidentemente en el neoliberalismo lo que vemos es un proyecto que tiene una columna vertebral de transformación económica de las sociedades sobre todo en las sociedades de la periferia y ahí traigo esto porque justamente en esa en esa articulación entre lo económico y lo político y creo que la clave es entender que es una sola cosa está en buena medida la comprensión de la realidad y nosotros tenemos que dedicarnos a tratar de comprender esa realidad y ahí traigo también obviamente a Néstor Kirchner porque es algo que me parece central en lo que pasó durante esa etapa que es que veníamos de cabalos del neoliberalismo y vino Kirchner a decir de formas bastante claras pero a la vez que son ambiguas dijo yo voy a ser mi propio ministro de economía pero lo que quería decir lo que quería decir y que demostró es que él tenía un proyecto político de transformación y que no iba a subordinar ese proyecto político a la cuestión económica es decir que no iba a mandar en la economía argentina ni el ministro de economía ni el fondo monetario internacional ni los bancos extranjeros ni los acreedores y me parece que en realidad lo que está diciendo ahí Kirchner es una gran verdad que en realidad esos que se disfrazan de que tienen un proyecto económico y puramente técnico en realidad están haciendo política no es que hay una primacía de lo económico sino que tratan de disfrazar la política la conducción política de la dirección política y su proyecto político de tecnicismos económicos por eso dicen esto las cuentas no cierran esto es inevitable hay que hacer tal cosa las leyes económicas muestran pero en realidad eso es un proyecto político y quería hacer y quería negocio bueno por eso pero esos negocios son parte de un proyecto político y tienen consecuencias políticas y lo último que quería hacer porque ya he agotado mi tiempo lo último que quería hacer porque digo esto de lo político lo técnico y aunque no es estrictamente parte de la obra económica de Marx quería quería hoy traer una cita muy breve y muy pero muy empleada recurrida y conocida muy remanida de Marx que dice que los filósofos pero yo ahora podría decir los científicos los técnicos las universidades dice no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero de lo que se trata es de transformarnos gracias Aplausos Gracias. 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 Vamos a salir por la puerta de la puerta de vidrio. Cuidado. Gracias.